En 1995, en el mundo de los videojuegos eran escasos los títulos de horror, horror y supervivencia que se centraran en un personaje sin usar ataques. Más que solo buscar sobrevivir en escenarios tenebres con un interesante argumento, un digno representante llegaría a la Super Nintendo de septiembre de 1995, el modesto Clock Tower. Un pionero de los juegos de horror nacido en 2D, que con el paso de los años ha envejecido dignamente, considerándose una obra de culto que ha dejado un legado en secuelas, spin-off y obras basadas hoy día en la creación de Ifumi Kono. Human Entertainment nos presentaba la historia de Jennifer Simpson, una joven huérfana de 14 años, que había sido adoptada junto a otras chicas por el señor y la señora Burroughs, una familia pudiente de la antigua Europa, a la cual la persigue una oscura maldición. Pero esto no lo conocerá Jennifer hasta resolver varios misterios y pasar desafortunados eventos en la mansión, la cual es conocida como Clock Tower, por la imponente torre del reloj que tiene en la fachada. Aquí será constantemente acosada por uno de los enemigos principales del juego, Sci-Sourceman, el cual se ha convertido en un icono de la saga, que no debemos pasar por alto la influencia de la película Fenomena de Dari Argento, pues Clock Tower tomó varios puntos de la trama, además de Jennifer, así como Sci-Sourceman, que está inspirado en el asesino en serie de la película Slasher de 1982, The Burning. Clock Tower First Fear se ha caracterizado por su estilo de gameplay, conocido como Click and Point, que es como interactuamos con los escenarios para poder huir de nuestros enemigos, con un medidor de pánico, el cual en esta entrega podemos verlo a través de los colores que rodean la imagen de Jennifer en la parte inferior de la pantalla, y también destaca la cantidad de finales, que en este título son nueve diferentes. La buena recepción del juego le hizo valer un port a la consola PlayStation, con nuevos pero sutiles elementos y escenas quedando cerca a lo que vimos en Super Nintendo, además de que aquí se podría utilizar el singular periférico PlayStation Mouse, que hacía más cómodo el control del personaje. Pero el éxito de Clock Tower no quedaría allí, y Fumi Kono, a pesar de no haber pensado en un inicio en una secuela de Fear's Fear, puso manos a la obra, se había escuchado de las capacidades de la consola de Sony, y fue el momento correcto para traer una secuela de la historia de Jennifer Simpson. Esta vez sería en 3D. Los murderos horrorosos continúan. Clock Tower. Durante el desarrollo del juego en 1996, la compañía Capcom presentaba avances de lo que sería un juego dirigido al género del horror, el primer Resident Evil, el cual mostraba una calidad excepcional y ya se posicionaba en el mapa de Human. Sin embargo, Ifumi y su equipo seguían trabajando en ello, hasta terminarlo y lanzarlo a la venta el día 13 de diciembre de 1996. Resident Evil ya tenía meses en el mercado, ya había cautivado a la industria, Capcom había encontrado una mina de oro. Pero otros estudios como Human seguían trabajando, y el público tenía grandes expectativas del boom de los juegos del recién nacido survival horror. Esto llevaría a Clock Tower 2 PlayStation 1 a rivalizarlo con un juego con esa esencia de horror lanzado el mismo día a la venta, el juego Enemy Zero. Clock Tower 2 nuevamente tuvo éxito. Logró ganarse un lugar en el público, pues a diferencia de la obra de Capcom Resident Evil, Ifumi ofreció una aventura sin tintes de acción. Aquí seguía el argumento del primer juego, un año después de los sucesos de la mansión Burroughs con una Jennifer con secuelas psicológicas de los horrores que vivió en ese lugar, protegida esta vez por Helen Maxwell, quien fungía como su tutora, que a lo largo del juego tendríamos que descubrir misterios sobre la familia Burroughs e ir al origen de todo, el castillo Burroughs en Inglaterra, donde nos enfrentaríamos nuevamente con Cyzors Man. En América simplemente lo conocimos como Clock Tower. El éxito de Clock Tower 2, pese al fenómeno Resident Evil, arrojó en el mismo año de estreno del juego un CD drama basado en este título, que previamente fue transmitido por radio en Japón. En 1997 despegó dos novelas basadas igualmente en la historia de Jennifer y Helen. Ambos elementos, tanto el CD drama como las novelas, complementan la historia del juego visto en PlayStation. Y Fumikono recomienda jugar Clock Tower 2, leer las novelas y nuevamente jugar el título. Esto para que el jugador tenga una experiencia de juego a nivel argumental totalmente amplio, pues muchos de los sucesos que él quiso plasmar en la obra no pudieron incluirlos en el juego, pero en las novelas junto con su equipo fue posible añadirlos o explicar ciertas circunstancias e interacciones con los escenarios. También allí revela un dato curioso, en algún momento llegó a considerar que el nombre de la saga Clock Tower debió ser The Demon Scizor's Man. Esto fue al asistir a un festival de cine, donde vio un cartel de una vieja película de nombre Mortal Hell. Él creía que el nombre de esa película en dos palabras dejaba implícito todo lo que hablaría la obra, con solo escucharlo o leerlo sin apoyo de una imagen, ya que el título Clock Tower carece de fuerza en el juego de palabras referenciando al horror. Human ya tenía la fórmula Clock Tower que funcionaba en fanáticos del género de horror, así que lanzó otro título en 1997 para PlayStation, aprovechando el auge que había dejado el anterior juego y difusión radiofónica. El título fue Moonlight Syndrome, que compartía similitudes en atmósfera y gameplay. Aunque este tuvo una positiva pero moderada recepción, no fue muy conocido fuera de Japón. En paralelo, el estudio Human tenía planeada otra secuela de Clock Tower, pero Fumikono no estaba tan inspirado para crear una trama que cumpliera con los estándares que ya manejaba en la saga, así que desertó trabajar en una secuela y el director Yukata Hirata se encargó de un nuevo título de Clock Tower Ghost Head, el primer spin-off de la saga sin relación alguna con la historia de Jennifer Simpson y Scizor's Man, que en América se le conoció como Clock Tower 2 The Struggle Within. El juego salió al mercado en el mes de marzo de 1998, nuevamente presentando el clásico gameplay Click and Point y gráficos similares a su antecesor, que para ese entonces Capcom ya había estrenado unos meses antes Resident Evil 2, que fue un rotundo éxito, ya que superaba con creces gráficamente y la fluidez de juego visto en el primero. Por otro lado, un grande de la industria de los videojuegos, Konami, ya venía cocinando una bomba que estaba a punto de lanzar en unos días en el Tokyo Game Show de 1998, bajo el nombre de Silent Hill, el cual generó grandes expectativas por la calidad en la que fue presentado y era considerada la respuesta directa de Konami contra el fenómeno Resident Evil de Capcom. Esto hacía ver la fórmula Clock Tower estancada, además que a nivel técnico empezaban los años a notarse, acompañado de una mala recepción de su lanzamiento. Puesto que los medios lo catalogaban como repetitivo y nada innovador, que en un movimiento que logró verse un tanto desesperado fue la inclusión de zombies. Esto evidentemente es resultado de la fiebre de la saga de riesgo biológico de Capcom, que se alejaba de la esencia original de los juegos anteriores. Incluso Clock Tower Ghost Head contó con difusión de CD Drama en radio, casi a la par del lanzamiento del juego con meses de diferencia, pues Clock Tower ya tenía una base de fans y estaba por ser lanzado en América con modificaciones en el argumento para adaptarlo a la cultura occidental. Por ejemplo, los hechos suceden en Japón pero en la edición Struggle Within suceden en California, aunque seguían los diseños de escenarios de cultura japonesa, pues al no tener relación alguna con Clock Tower anteriores, poco tiempo de lanzamiento del tercer juego de Struggle Within, y Fumikono quien no participó en el desarrollo ya tenía planes para el legítimo Clock Tower 3, que sería una continuación directa de la trama de Clock Tower 2 visto en PlayStation 1. Desafortunadamente en América, Struggle Within tuvo un peor resultado que en Japón, siendo esto el último videojuego desarrollado por el estudio Human, ya que la compañía se declaró en bancarrota en el año 2000, después de 17 años de trabajo. Esto derivó que los ex colaboradores de Human migraran a otros estudios o crearan propios como Nutmaker Studios, fundada por Ifumi y Das Hopper Manufacture, creada por Gochi Suda, conocido popularmente como Suda51, por participar en el desarrollo de juegos como Killer7, Shadow of the Damned y en la saga Fatal Frame. De igual manera, algunas de las franquicias del estudio fueron adquiridas por diversas compañías, pero una de las más importantes, Clock Tower, pasaría a manos de Capcom, quienes se habían convertido en los mayores expositores del ya establecido género survival horror, que a finales del 99 y principios del año 2000 ya abundaban los juegos de este género, unos con éxito, otros no tanto, pero la tendencia era el horror y Clock Tower ya estaba en el radar. Así que Capcom junto a SomSoft desarrollarían la tercera parte de la saga para PlayStation 2, pero sin el aporte de Fumi Kono de la tercera parte que él tenía en mente, y con esto, Capcom presentó una secuela con notables cambios, desde técnicos y argumentales, entregando el proyecto al famoso director de cine japonés, Kinji Fukusaku. También participaría en la producción Noburu Tsushima, conocido por trabajar en las tramas de Resident Evil 2, Dino Crisis 2 y Onimusha. Era evidente, Capcom estaba apostando todo por Clock Tower. Finalmente Clock Tower 3 fue lanzado al mercado en 2002, donde nos presentaba una historia siete años después de los sucesos de Jennifer Simpson, centrado en Alisa, una chica que pertenece al linaje de los Hamilton, que se trata de una familia fundada en los antepasados por algunos integrantes de la familia Barros que no estaban de acuerdo con el orden del gran padre, y desde entonces tenían una misión, evitar que se desataran catástrofes, entre ellas la maldición de los Barros, donde nos enfrentaríamos a diversos asesinos seriales, siendo esto la historia de una trama paralela a la historia que vivió Jennifer Simpson en los dos primeros juegos. Técnicamente el juego tuvo cambios de gameplay, dejando atrás el uso del puntero para pasar a controlar al personaje como se hacían otros títulos. También destaca las batallas que se tiene con cada jefe final de escenario, además de los elementos típicos como evadir o esconderse de los enemigos. Al igual que sus antecesores, Clock Tower 3 tuvo dos CD dramas, Awakening y The Omen. Este último presentaba un argumento relatado por Nancy, la madre de Alisa, donde habla de sus antepasados, dándole más sentido al motivo del envío de la carta a su hija en el inicio del juego. Finalmente Clock Tower 3 no cumplió con las expectativas de ventas para Capcom, y un mes después de su lanzamiento falleció el director Kinji Fukusaku. Desde entonces, la franquicia tomaría un largo descanso. El survival horror y derivados parecían haber llegado a una etapa madura. Había muchas opciones al alcance del público, pero Capcom, además de sus otras populares sagas en desarrollo, aún tenía la fórmula Clock Tower, que se diferenciaba totalmente de todo lo visto por parte de la competencia. Así que iniciaría el desarrollo de una nueva entrega, una secuela de Clock Tower 3, que por decisiones comerciales, para atraer a nuevos jugadores a esta fórmula, terminaría por ser una entrega independiente, bajo el nombre de Demento. Conocido en América y en Europa como Haunting Ground, Demento sería producido por diferentes talentos de Capcom, aunque mayoritariamente por el staff de Clock Tower 3. Incluso, al igual que Devil May Cry, se dice que la producción reutilizó elementos de la beta desechada de Resident Evil 4. Llegó el año 2005. Para ese entonces, nuevamente Capcom traería un éxito al mercado para Nintendo Gamecube, Resident Evil 4, que acaparó toda la atención del medio, siendo un éxito en ventas. Esto eclipsó el lanzamiento de Demento para PlayStation 2, donde la fórmula Clock Tower 3 había sido llevada a un nuevo nivel, marcando una diferencia que le daba una identidad propia al juego, al agregar a una acompañante para la nueva protagonista, un canino. Bueno, hola, Huey. Haunting Ground contaba la historia de Fiona Belly, una chica secuestrada en un enorme castillo, donde tenía que escapar constantemente de sus acosadores, que en su camino se encontraría Huey, un can que le ayudaría en la travesía del castillo Belly. En el apartado técnico, el juego contaba con enormes escenarios con nulos tiempos de carga, mejoras en el control del personaje, y retirando el medidor de pánico en pantalla, cambiándolo por vibraciones en el mando de la consola y degradaciones en pantalla al llegar al clímax de pánico. Era evidente la esencia de Clock Tower 3 en el juego, el cual es considerado una entrega espiritual de la saga, sin tener ninguna relación con los títulos pasados. En 2006, Kotaku daría a conocer la noticia sobre la producción de la película de Clock Tower. Desde ese año hasta 2011, la película pasó a manos de diversos directores y escritores. Finalmente, David Earl Helles, a finales de 2011 conocido por trabajos en películas como Destino Final 2, anunció que estaría a cargo de la película, que contaría la historia de una chica de nombre Alisa, con problemas de identidad múltiple que viajaría a casa de su madre después de recibir una carta de ella. Uno de los elementos a favor de la película de Clock Tower era que en Occidente no era muy conocida la saga, y no arrastraría el Astrac de otras películas basadas en juegos con poco éxito. Según la sinopsis previas del argumento, estaría basado en Clock Tower The Struggle Within y Clock Tower 3, y posiblemente el escenario principal estaría basado en First Fear, según visto en los pósters promocionales. Lastimosamente, un año después de este anuncio, el director falleció en enero del 2013. Desde entonces, no se ha escuchado nada sobre la película. Llegó el año 2007. Un fanático de la saga Clock Tower llamado Chris Darrell hacía ilustraciones por motivo de aniversario de la saga, donde también especulaba que tenía pensado realizar un remake de First Fear, así como una precuela y una secuela, utilizando Photoshop y otras herramientas de ilustración digital, como mero homenaje, todo siguiendo la línea del 2D, pero con un toque más realista. Esporádicamente posteaba en sus redes sociales el avance de dicho proyecto, hasta ir consolidándolo en el año 2009, bajo el nombre de Remotored, para evitar problemas legales de derechos de autor, siendo esencialmente el remake de Clock Tower's First Fear, pero con modificaciones en la trama, añadiendo nuevos escenarios enemigos, similar a lo que ocurrió con el remake de Resident Evil 2 y la subtrama de Lisa Trevor. Para 2012, Darrell ya tenía un largo avance en Remotored, además tenía preparadas las otras dos partes, la precuela y la secuela, que llevaría el nombre de Remotored Grave Torments. El proceso era lento, debido al talento de Darrell que constantemente era solicitado, incluso para adquirir el proyecto, hasta que nuevamente quedó el proyecto suspendido, debido a que fue contratado para un proyecto de Ifumi Kono, que se anunciaría en el Tokyo Game Show en 2014, bajo el nombre de Project Scizors, que dejaba implícito que Ifumi venía con una entrega relacionada con su obra maestra, Clock Tower. Darrell en ese proyecto estuvo a cargo de los bocetos, y enseguida fue contratado para trabajar en el videojuego de survival horror del 2015, Forgotten Memories Alternate Realities, para realizar los artes conceptuales. Finalmente Darrell y su equipo Mansion Soft, habían cancelado el proyecto basado en First Fear Remotored, pero no para llevarlo a la nada, sino para llevar las ideas al siguiente nivel. Darrell había aceptado el financiamiento a una compañía interesada, que aceptó las condiciones de él, ser el encargado del proyecto y fuente creativa, en sí le daría identidad propia al juego tomando otro rumbo. Llegó en marzo del 2016, y Fumi Kono estrenaba el proyecto Scizors, que se trataba del sucesor espiritual de Clock Tower, el juego Nighttry. Nighttry presentó nuevamente el gameplay Click and Point, esta vez en el escenario de un crucero, con una protagonista más madura que Jennifer Simpson, donde el enemigo principal se trataba de Scizor Walker, que fue diseñado por el mismo creador de arte y enemigos de la primer trilogía de Silent Hill. El juego, argumentalmente, tiene casi una nula relación con la trama de los primeros títulos, salvo por la pequeña mención de Helen Maxwell que hace la protagonista Monica. El juego llegó a computadoras y PlayStation Vita, pero desafortunadamente, no fue bien recibido dado que el gameplay lo catalogaban como anticuado, aunque Fumi creía que el estilo de juego era el indicado para generar tensión en el jugador. Por su lado, Darryl anunciaba su próximo lanzamiento, Remodered Torment Fathers, que era el rumbo que había tomado su proyecto inspirado en Clock Tower. Finalmente llegó el año en 2017, donde era evidente que juegos de terror psicológico como Detention y Creeping Horror estaban inspirados en la jugabilidad 2D de Clock Tower, pero no sería hasta Halloween de ese año que Remodered Torment Fathers saldría a la venta. Respetando sus raíces, siguió bajo el terror psicológico, llevando un gameplay similar a lo visto en Haunting Ground, con amplias referencias a juegos clásicos de horror. Las historias de precuela y secuela como la misma Red Nun, que son parte de los vestigios del viejo Remodered, que incluso Darryl, como lo estuvo previsto en ese viejo Remodered, lanzaría una trilogía. Incluso viene la segunda parte de Remodered Broken Porcelain en este año 2020, que seguro habrá más referencias a la saga Clock Tower y el viejo Remodered. El legado de Clock Tower como pieza clave en el terror psicológico dejó huella en el género del survival horror. Finalmente llegamos a la conclusión de este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir y comentar. Hasta el siguiente video.